Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Primera de Reyes 9 del 1 al 28. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieses delante de mí, como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, guardando mis estatutos y mis decretos, yo te afirmaré el trono de tu reino sobre Israel, para siempre como hablé con David tu padre. No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, mas si, obstinadamente, os apartáis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardáis mis mandamientos ni mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuerais y sirvierais a dioses ajenos y los adoráis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que has santificado a mi nombre, yo le echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella, se asombrará y se burlará, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para los cuales Irán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso que el rey Salomón dio a Irán 20 ciudades en tierra de Galilea, y salió Irán de Tiro, para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron, y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y le puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. Irán había enviado al rey 120 talentos de oro, y esta es la razón, la leva, que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová, y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Hazorme de Guido, y Ezer, faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Ezer, y le quemó y dio muerte a los caraneos que habitan la ciudad, y la dio en dote a su hija, mujer de Salomón. Restauró, pues, Salomón, a Gezer, y la baja de Bethorón, a Balat, y a Tadmor, en el desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de gente que haga caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío, a todos los pueblos que quedaron, de los amorreos, seteos, fereceos, ebeos, jebuceos, que no eran de los hijos de Israel, y a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicios, sino que eran hombres de guerra, a sus criados, a sus príncipes, a sus capitanes, sus comandantes, sus carros, su gente, su caballo, y lo que Salomón había hecho, jefes y vigilantes sobre las obras, eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaban en aquella obra, y subió la hija del faraón de la ciudad de David a su casa, que Salomón le había edificado, entonces edificó a Milo, y ofreció Salomón tres veces cada año holocausto y sacrificio de paz sobre el altar que le edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre lo que estaba delante de Jehová después de que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Esión, que está junto a Elot en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Dom, Envió a Irán en ella a sus siervos marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de ella oro 420 talentos, y los trajeron al rey Salomón. Mire que historia más impresionante la que tenemos la oportunidad de poder escuchar, y ¿sabe por qué? Porque es increíble que nuevamente Dios le habla a Salomón, y le dice nuevamente, ¿qué es lo que espera de él? Y si Salomón se mantiene en el camino, y si Salomón cumple los estatutos, y si Salomón cumple todo lo que Dios quiere, pues Salomón va a tener una serie de beneficios para su futuro, para su descendencia, y Dios no se va a apartar de ellos, pero también le advierte que si ellos no cumplen, y ¿sabe qué es lo que me llama también la atención? es el hecho de que Dios le dice los estatutos, pero trae a colación el hecho de adorar a otros dioses, ¿verdad? Como que eso es algo de que realmente no le gusta mucho a Dios, porque no es solo este el primer versículo, capítulo que leemos donde Dios habla de esto, sino que lo enfatiza muchísimo en toda la Biblia, ¿verdad? Y ¿sabe qué es lo tremendo? Es que esos dioses que nosotros nos imaginamos, decimos probablemente ahorita, nosotros sí, nosotros no tenemos otro dios, pero a veces, y de una manera incorrecta, tenemos ídolos, puede ser un gran deportista, puede ser una persona que admiramos, pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestro cuerpo, o sea, esos ídolos, donde, donde de alguna manera ocupamos más tiempo en ellos, que en poner atención a lo importante que es Dios en nuestra vida. Entonces, mire, aquí lo tremendo y lo importante también para nosotros, es poder entender qué significa la eternidad en Cristo Jesús, porque si bien nosotros no teníamos acceso a esta eternidad, porque lastimosamente no podemos cumplir los estatutos de Dios, porque somos pecadores, pero en Cristo Jesús estamos revestidos para alcanzarlo. Entonces, al poder entender que la eternidad, la vida, que nosotros conocemos como vida, que puede ser de un año hasta 80 años, y si le va muy bien, un poquito más adelante, pero es como un suspiro, y la eternidad, es algo tan grande, que ni siquiera lo podemos entender. Entonces, mire, si, si lo pudiéramos colocar en una balanza, ese peso, yo le puedo garantizar que no hay punto de comparación, pero por alguna razón, por alguna razón, nos terminamos perdiendo, en nuestras propias decisiones, y lo que es peor, poniendo ídolos, y esos dioses, que aunque no le llamamos dioses, son ídolos, ídolos, y no necesariamente son los ídolos, que todos dicen, de, 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 de yeso, no, peor todavía, son ídolos, que tenemos ya puestos, en las redes, en el deporte, como decía anteriormente, y que ocupan el lugar, que Dios debería ocupar, en nuestra vida, una, son, 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 reflexiones importantes, que tenemos que tener, para enfocarnos, en lo importante, para nuestra vida, que es, ser revestidos de Cristo, para poder alcanzar, esa eternidad, porque la vida es un suspiro, vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón, por todos los pecados, cometemos a diario Señor, te pedimos Señor, que, que nos ayudes, a mantenernos, en ese camino, a cumplir tus estatutos, a ser unas personas, excelentes, con ese don, de servicio, como lo hizo Jesús, por los demás, y poder, tener esa mansedumbre, esa humildad, esa sabiduría, que solo viene del cielo, te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, Amén.